¡Bienvenidos a Cepicó! Bienvenidos a una edición especial. ¿De quién? De Martín al 9.009, por supuesto. Martín al 9.009. Estamos acá todos juntos siendo imparciales. Hashtag soy reimparcial, hashtag la adquiere toda para él. Martín al 9.009. Estamos con Alfita, estamos esperando a Luchi y a Rosy, ¿no? No, a Luchi y a Zoe. Hoy vienen Luchi y Zoe juntas, que me pidieron por favor todas. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir juntas? Por supuesto que pueden venir juntas, no se olviden. Ayer pasó de todo en el debate, cualquier cosa, pero estamos acá para analizar, porque de verdad los chicos, los bro, medio que durmieron. Les quiero contar ahora, les voy a dar las palabras, porque tenemos hoy guerra de fans. No se olviden que tenemos guerra de fandom, ya mi pelo, cualquier cosa. Y van a tratar de defender, perdieron el viaje y perdieron el liderazgo, lo bro. ¿Qué hicieron, lo bro? Para mí, tengo, habla muy bien de Bautista, después lo vamos a analizar, pero tenemos, vamos, solamente vamos a presentarlo. Ojo que si no hablan al micrófono no se los escucha. Nombre y a quién representan. Y colegio. A verga. Hola. Buenas. ¿Cómo le va? Juan Manuel es mi nombre, de Bauti. Vos representás al fandom de Bauti, ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos Iconic? ¿Sos Iconic? No, mi amor. Soy mucho para ser Iconic, perdón. Ah, bueno. Soy Iconic, me conocen por Toto, y hoy viene en representación del chino, y no se olviden, Juliana al 9009, chicos. Perfecto, sigue. Yo soy Leandro, estamos en representación del fandom de Nico. Obviamente, todos unidos con los bro, en esta campaña Juliana al 9009, es lo que hay que hacer, el lineamiento que se tomó en esta semana. Perfecto, después, no me contestes ahora, pero después nos vas a tratar de contestar cómo es uno fan de Nicolás. Pero vamos a hashtag papilicha, porque la señora es la que reúne, es como el conglomerado de la reunión bro, contanos. Soy Lali, y represento a los bro, y los bro unidos jamás serán vencidos. Así que, Juliana 9009, a partir de ahora, desde el miércoles hasta el lunes. ¡Subi! Juliana 9009. Escucha, porque en algún momento, estos me están cargando, porque en algún momento uno va a tener que decir Martín. ¡Ahí va! Martín al 9009. Estamos acá. Chicos, todo pasa por furia. ¡Ah, se recoparon los fandoms! Bueno, chicos, estamos esperando a Luchi y a Zoe. Vamos a empezar primero analizando, después vamos a ir con la garra de fandoms. Ahora quiero que me diga Alfita, mientras esperamos a Zoe y a Luchi. Contame, Alfita, ¿qué viste de anoche? ¿Qué sacás en limpio? ¿Lo viste al programa? Sí, lo que sacó en limpio es lo siguiente. Estos tres muchachos, los bro, les fueron saliendo las cosas de casualidad. De casualidad. De casualidad. Ve la placa, Alfat. Ahí está. ¿Quién está en placa? La genia. Juliana. Chinito Noquelel. Está Martín al 9009 también en placa. Este Manuel y está Bautista. Y se va Martín. Y el fandom de furia contó contra Martín. Se va Martín. Se va Martín. Por acá parece que ya se la tenían jurada. Se la tenían jurada, aparte, eso de envalentonarse. Tenés que tener clases para hacer las cosas. Se envalentonó, se le paró frente a Furia. Y Furia lo miraba y decía, estoy logrando lo que quiero. Estoy así, moviendo las fichas como yo quiero en el tablero. Logré sacarlo. Al sacarlo, y la novia que hizo el papel de actriz, era Andrea del Boca la novia ahí adentro. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Para mí hicieron mal ayer los bro porque me gustó igual. Volvé, sacá la placa, ya estaríamos. Estuvo mal Darío. Darío tenía que haber bajado a Ema de placa. Para mí lo que pasó fue que, viste, que les preguntó qué quieres hacer y le preguntó primero a Bauti. Y Bauti entregó el premio al viaje. Porque, viste, como esta tibieza que los caracteriza a los bro de no querer que General Quilombo hacer siempre. Como les dijo Furia, se hacen los buenudos. Tal cual. O no. Se hacen medio los buenudos, pero bueno. Entonces no quería quedar mal y les terminaron entregando el viaje. Lo que yo no entendí es por qué entregarle el liderazgo. ¿No? Porque perdieron el viaje y el liderazgo. Pero bueno, estas son todas cuestiones que vamos a empezar a ir analizando. Recuerden, chicos, que todos, si van a querer participar de la guerra de fandoms con audios, nosotros los vamos a poner al aire. No te olvides de mandarnos audios. Si querés mandarle un audio a Luchi, si le querés mandar un audio a Zoe, a Alfa, a mí, a cualquiera de los chicos que van a representar al fandom. La verdad que los chicos del fandom hacen un trabajo increíble porque apoyan y son parte también de lo que es todo el ambiente afuera de Gran Hermano. Así que mandanos acá el audio que quieras. Nosotros no lo filtramos, los pasamos. Recordá que el teléfono es 11-2-397-6631. 11-2-397-6631. Recordá de mandarnos tu audio y también de mandar, Martín, al 9009, por supuesto. Gastón, Gastón, los bro perdieron ayer porque furia les hizo la cabeza diciéndoles codiciosos el día anterior. Lo hicieron para quedar bien. Denle los 58 mil pesos ya a la pelona. Dice Sabrina Arsini. Claro, porque ella estuvo todo el tiempo diciendo hashtag la quiere toda para él. Le decía codiciosos, ¿no? Que el chino no entregaba nada. Entonces, Bauti no quiso quedar de esta forma. Y dijo, querés el premio. Nicolás le preguntó, vos no conocés el Caribe, ¿no? Entonces le entregaron el premio. Coy, sorprendísima. Yo creo que Coy y furia los más sorprendidos de que le hayan entregado el viaje. También nos dice, por ejemplo, quiero leer lo que nos dice Cese. Gastón, sos hermoso. No permitas que nadie te hable mal la hija de... Bueno, no se leen. Esto no. Insulto no se lee, chicos. ¡Oh, miren quién llegó! Me están interrumpiendo. Pero ¿de dónde vienen? Vienen como abatiditas. Llegaron Luchi y llegaron... Yo no voy a saludar a Ani. Hola. Hola. Cuéntenos, ¿qué es esto, cansancio? No, no. Preguntále a Luchi qué es este cansancio. A mí no me pregunte. ¡Oh! La está quemando. ¿Qué pasó? No, nada, salimos a la noche. No, yo no salí más. Ah, con razón. Yo fui a cenar a un bar y después me volví a casa a dormir. ¿En serio? ¿No fuiste con ella? No, nosotros fuimos a un boliche. ¿Pero qué boliche hay? Ah, el jueves, cualquiera, todos están. Sí, sí, todos. ¿A cuál fueron? ¿A la mala? No. No, no, otro. ¿Picheo? Sí. ¿Viste? Pero están muchos picheos. ¡Ojo con picheo! Me dijeron que es bravísimo picheo. Es bravo, es bravo. ¡Ojo chicas con picheo! Pórtense bien. Y me quedé así un cuadradito. Claro. Oscuro, ¿no? Sí, era oscuro. Claro, un cuadradito. Pero bueno, fuimos ahí y ahí fuimos a otro boliche. Ah, bueno, vos también. Luchi, ¿qué está? ¿De largo? Está como Sandy la travesti. ¿Se veniste de largo? Había parado, hace mucho no salía un jueves, hace un montón, como tres semanas. Bueno, vamos. Récord. Mientras se adaptan, les quiero seguir leyendo. Dice Gerardo Bortot, por favor, Gastón, mandale saludos al Paisa, que me lo quiero comer y no sé si es gay. El Paisa está libre, así que el Paisa está comiendo como nunca. ¿En serio? Dice que más come todos. No, 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 es terrible el Paisa, no lo que vemos. El Paisa y el Córdoba. ¿El Córdoba también? Qué grande. Ah, pasa. Viste que le sirvió todo, Gran Hermano, al final. A vos también, Alfita, vos también no parás de comer. Pará, pará, pero yo era otra historia la mía. ¿Vos cómo? Yo no hiciste de Gran Hermano. Ah, vos comías de antes, eso que le decís, claro. Estruña. Escuchen, chicas, ¿me pueden develar esto? ¿Cómo estás, Zoecita? Yo bien, con un sueño, pero bien. ¿Estás borracha? No, con un sueño. Soy bien, con un sueño, pero gracias a las autoridades que me permitieron llegar tarde. Escuchá. Está sacando un poco. Sacate un poco. Zoe, ¿y con quiénes fueron? Cuénteme. Fueron las dos. Yo ayer después de la gala. Los a Rosy. No, no, yo ayer después de la gala. Rosy, ¿cómo está después del golpazo que se pegó acá? Qué lindo. Qué increíble. Cómo me reí con ese clip. Altos memes. Yo ya después de la gala fui apta a comer sushi con Rosy. Nos actualizamos un poquito y después hicimos pijama en casa. Hoy se levantó más temprano porque tenía un programa. Y bueno, yo vine para acá. La pasé a buscar a Luchi. Y Luchi, yo salí con Flor. No, vinieron todos a casa. Hicimos chupestream. ¿Qué es eso? Ah. Con Cata, Mauro. Hacen un vivo mientras chupan. Llegamos la gala a retar a tipo una en mi casa. Y dijimos, bueno, apretamos el stream un rato. Estaba Flor, Cata, Marisol. ¿Todos en la misma casa? Todos en mi depto. Es que mi depto es muy grande. Ah. Entonces, nada, estábamos ahí. Y ahí chupamos un rato. Poshi nos hizo una joda. ¿No lo viste? ¿Cómo no? ¿Qué? Nos llamó en el stream diciendo que habían expulsado a Furia. Nos carguimos. Pero nos puso en vivo en el stream de Telefe. Nos puso tipo ahí. Y nosotros streameando ahí. Y nada, fue muy gracioso. Y ahí salimos. Ah, perfecto. ¿Cómo te matas salir después de las gales y llegar a tu casa a la una de la mañana? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Cómo haces? Ah, pues hoy encima había Georgina antes. Imagínate. Ay, la puta. Escuchen, Gastón, pregúntale a Lucía qué va, de qué va su canal de Twitch y por qué habla solo de Gran Hermanos, ¿verdad? No, y bueno, es lo único que hay que hablar ahora. Claro, ¿de qué quiere que hablo? ¿De qué van a hablar? Claro. A ti, a la hermana la le vamos a llamar más interesante. Escuchen una cosa, también dice Gastón, es que se llama Toto, no chinista, escatista. Gastón, qué tupea anoche Marisol diciendo que Coy le había pasado información. Cuando vimos que Marisol habló en chino con el chino, se sacaban el micrófono y le pasó información. Qué falluta la Marisol. No le digan así, no hablen así. Vamos a leerlo todo y después digan no, no. Y ayer hicieron, viste lo que hicieron ayer, ¿no? Se sacaron los micrófonos en un momento. Para mí va a haber sanción. No, no, no. Sanción en Guita. Antes sancionó por todo y ahora no sancionó por nada. Para mí, chicos, ya está todo, todo para mí, está como ya, entró tanta gente que para mí ya tienen. Se hace una locura. Y la información, no se crean que duran tanto, ¿entendés? Porque al estar encerrado, la semana siguiente capaz cambia. Antes pensábamos que Manuel, ¿te acordás? Toca placa y se va, no sé qué. Emanuel está cuarto, chicos, porque esta semana no es el foco. Y la semana que viene le entregaron al liderazgo estos bros tibios, este tibiaje. Es que Manuel, cuando es el foco, trata de poner el foco en otra persona y así va zafando, zafando, zafando. Pero bueno, chicas, ¿quieren empezar a escuchar los mensajes que la gente las adula y las ama tanto? ¿Por qué es esta tribuna que hay acá? ¿Tenemos? Ok, vamos a empezar a, acordate de empezar a mandar audios. Cuéntenos, vos, Luchi, ¿cómo lo viste? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo entendiste vos que Bauti le entregara el premio del viaje a COI? Estaban cansados ya de discutir y estaban como, bueno, te lo voy al viaje porque no tenía ganas de discutir ni nada. Sabiendo también que Fulia no había ganado nada, nunca. Entonces, fue un buen gesto, pero nada, me sorprendió. No estaba muy contento del chino, viste que el chino lo adquirió toda la paella. No, fue muy tibio de los brothers, no sé, tipo, che, es tu amigo, boludo, leen a la mamá y a tu amigo. ¿Qué es esto? ¿Nos mandan plata? En el chat dice que te han mandado un premio. ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? No sé, mirá. Si Zoe estaba, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. ¿Qué? Si Zoe estaba en esa situación, ponele del viaje, y yo creo que Rosy y yo hubiéramos apoyado a que Zoe se lo gane o al revés. Claro, alguna de nosotras. Sí. Son muy tibios, ¿no? No. Escuchen, acá dice Ludmila Avellaneda, dice Gastón, si quieren ver Valores, que vayan a ver Masterchef. Acá se manda Martín al 9009. Tal cual, Martín al 9009. ¿Pero es que estás furioso, Alfa? Es re furioso, Alfa. Sí, es re furioso, Alfa. Es el primer día, desde que antes. Entró el pañuelo, Alfa, y lo agarró Furia. No, 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 desde antes. Y él se lamó, lamó. Antes. Apenas arrancó el primer programa, dije, este programa lo gana Furia. El primero. ¡Apa! 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 Emanuel no juega, dice nominado, pero sí sobreviviendo. Emanuel, para mí, es vivísimo, chicos. Pero además le dice a Furia lo que quiere. No es el camaleón. Partamos de la base de algo. Si hacen algo, no existen. Siempre con el mismo. Si no hacen nada, son... ¡Caracol, caracol! Si no hacen, son plantas. Si se quedan calladas, hay Zoe es planta porque está callada. Si el otro se une a uno y juega, es un camaleón. Son maneras de jugar. Es que a la gente nada le viene... Claro, no hay garón para que le venga a... ¡Ey, Zoe se reveló! Es que no es malo. No hay garón para que le venga a... Es que no es malo ser camaleón. Es un poco lo que le pasó a Nacho el año pasado. Fue cambiando según los grupos y así llevó. Sí, pero ¿sabés qué fue el único? Primero le dices nada. Para mí Eman merece un cierto tipo de felicitación, chicos. Llegó a cuarto puesto y además es el único que volvió. Que pudo pelearse con Furia, pero volver. Nadie pudo eso. Pero qué estrategia. Y entró con el pelo cortito y ahora aparece Benny Hill. ¿Pero realmente estaban peleados? Es igual a la Tana Allan. ¿Realmente estaban peleados? Todavía no sabemos si fue una estrategia de ellos. Ah, bueno. No. Todavía no sabemos eso. Las jugadas. No, no, no. Me encanta esta tribuna que incorporaste. Sí, sí. Igual se están reapurando. Paren, chicos. Paren. Hashtag Papi Licha está como loca. Ahora vamos. Furia sigue usando las piecitas de ajedrez. Igual, ¿dicen que no sacan a Furia? ¿Eh? No. La van a sacar a Furia. No, no. No van a gastar plata al pedo porque no la van a sacar. ¿Qué es la última jugada que hay? De Alfa no se esperaba y Alfa se fue. ¿El qué? Vamos, soy el jugano. ¿El qué, Alfa qué? Pero no la van a sacar. De Alfa no se esperaba y Alfa se terminó yendo. Pará, pará, pará. No comparemos una cosa con la otra. El año pasado fue... Está lavando, boludo. Está diciendo que tipo eras muy fuerte. Claro, mirá. No. Sí, eras muy fuerte. Y te fuiste con una jugadora que también era fuerte. Yo no me estoy peleando con él. Le estoy diciendo que el año pasado fue diferente el tema de los fandoms. Sí, obvio. No se manejaba así. No se manejaba. El único fandom que había fuerte, ¿sabés cuál era? El de Romina. Porque había detrás todo un partido. Disculpame, acá está la de Nacho. Acá está la de Nacho. Había. Acá está la de Nacho. Le marcamos distinto. Pero no a nivel de que se mueve este año. Yo tenía cuatro amigos que iban a la tribuna con la banderita. Después creció, pero ninguno juntó plata para mí. Acá dicen algo de Alfa, vení. Mirá, dicen, Sabrina Arzani dice, Gastón, hay que hacer una mención especial para Alfa que hace semanas que dice que Darío va a robar un lugar en la final. Y todo pinta para que va a ser así. ¿Y vos estás contento con eso? Yo me muero si Darío llega a la final. Porque imagínate, si Emanuel es el líder de la semana que viene, que ya lo es, le va a devolver el favor. No vamos, ninguna duda. Gastón, ¿vos estás contento si pasa eso? Yo creo que sí. Mira, mi amor, estoy contento. Ahora lo único que tiene en mi cabeza es Martín al 9.009. No, pero recordate lo que pasó en tu gran hermano. Ah, que me choriciaron. Bueno, ¿estás contento que vaya Darío a la final? Sí, que vas. No, pero para mí no gana. Para mí es el cuarto, es el Daniela Ballester. Pero recibe todos los votos de todo el satélite dando vueltas. Y en la final... Yo lo único que voy a decir es que no puedo creer que Darío es el único de los nuevos que quedó en esa casa. No, eso es una locura. Habiendo un poco más de nivel con otros participantes. ¿Nivel de qué? ¿Qué nivel? ¿De qué nivel? Mira, Darío es un tipo que... Tener participación no significa hacer quilombo, pelearte como piensan que hay que hacer. Darío es un tipo que tranquilo, cuenta sus historias de vida, recibió a sus hijos, lo ubicó al hijo porque lo ubicó. Le dijo, nene, esto no es así. Escucha, acá te tienen una pregunta para Zoe. Zoe, ¿por qué vos querés que se vaya a Fulia y tu mamá sacó su Motorola para mandar Martín al 9009? Porque Zoe, Zoe y la mamá, la mamá. Porque tenemos opiniones diferentes con mi madre. ¿Ah, sí? La felicidad. Muy bien, Zoe. Muy bien. Y yo la veía Zoe en la final. Si no entraba la mamá, Zoe estaba en la final. Bueno, basta con el tema de mi madre, por favor, te lo pido. Alfa. No es una tortura, ¿no? Disfrutate en GH el año que viene y llevar a tu mamá. A mí Zoe me encantó siempre. ¿Qué tanto le gusta a GH? Como jugadores, a mí siempre le decía a tu mamá. ¿Cómo? Yo te veía muy lejos, yo le decía a tu mamá. Siempre que ibas a llegar a la final. A mí siempre me preguntaban y yo decía, Zoe llega. Escuchen, acá dice, y dice, aguante Solucci. Zoe cuenta cómo pasaste en tu primera salida con Luchi en Wasabi. Detalle. ¿Cuánto fue esto? ¿Cómo saben? Pero vos estás de novia. ¿Vos seguís de novia? Yo salí con mi novia, oigo. Y bueno, chicos, era mi primera salida después de cinco meses. Me tuve que poner un poquito en pedo. Ah, estabas en pedo, Kate. Bueno, déjenla en paz. Todavía me queda. Nicolás ayer también confirmó que la madre le pasó info a Furia. Todos tiraron hin. Todos tiraron hin. Chicos, déjense de joder. Dejen de joder. Eso estaba adentro, perdón. Eso estaba adentro de lo que cada uno podía decir o no decir. Y Gran Hermano no lo consideró que sea una falta. ¿Ustedes por qué creen que la producción hace entrar a gente de afuera? No, Nico. A ver qué. Y no hay furia ahí. Algo siempre se busca. Escuche, ¿no piensa que hay que sacar a Emanuel? Pregunta a Estefan y Zoe, ¿qué piensa? A Emanuel. Él, para mí sí. O sea, ¿para qué va a estar Emanuel ahora? Pero vos querés sacar a todos. No, sacaría a Darío. No, no, no. Si sacaría a Darío, sacaría a Darío. Yo saco, claro. Chicos, acá dice Marín. Ay, chota la fulminante. Claro, un tema y cada uno de los fandoms me va a contestar. Vos estás incorporadísima a la fan de Papi Licha, que es la presidenta del fan de club. Licha te manda un beso grande. Tenemos así, tenemos un fandom, un representante por cada fandom de los bro y tenemos también a la presidenta cabecera por Licha. Después se va a sumar. Juan, ¿dónde está Juan? El de furia. Más adelante se va a juntar Juan, el fan de furia. Se agarran la cabeza acá porque, bueno, todos se están pidiendo por Martín al 9.009. Pero empecemos por... ¿Bautista quiere empezar? ¿El representante de Bautista? Ok, el tema es ¿por qué los bro perdieron el liderazgo? Arranca él. Porque para mí es como dicen, o sea, le quisieron dar... Desempató Darío. Fue democracia. Empataron y él desempató. Ahí no hay democracia, es un juego. Jugaron mal. Eso no es democracia, es un juego. Pero no es de a uno, entonces. Jugaron mal. Para mí no, o sea, era tres contra tres y él les amparó. Bueno, es de a uno y después nos metemos todos en el debate. Escuchá vos. Y también decinos por qué Bautista debería de ganar. Porque para mí Bautista siempre fue leal desde sus principios. Es un chico muy honesto, muy bueno. Siempre fue buen jugador. Nunca le fue atrás a nadie. Siempre respetó el trato de los originales cuando él lo cagaba en votando mal. Y para mí se merece, no sé si ganarlo, no sé, porque creo que Furia, si sigue, va a ser muy fuerte y lo va a ganar. Pero yo quiero que llegue dentro de los tres, se lo merece. Se lo merece. El fandom del chino sos, ¿no? Nombre, agarrá, si no, no se te escucha. ¿Eres el fandom de cada alguien? ¿Qué? ¿De quién? ¿Eres el fandom de todo el mundo? No lo quemés, no lo quemés. Pará, pará. Su brillo públicamente las únicas dos banderas que levanté, las únicas tres en realidad. Lo amamos a todo. Cata, Virginia y Chino. Contá, ¿a quién va a arreglarse en la tribuna? Cuando vas. A, 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 pobrecita. Flor Cabrera, te me quedás corta. ¡Ah! ¡Buen! Escuchen, bueno, entonces sos fan del chino y contanos por qué debería de ganar el chino. Mirá, el chino bastante, es una estratega muy buena, fue líder siempre. Tuvo muchísimas, pero muchísimas placas que pasó. Se ideó bastantes jugadas. Es más, Cata te amo, perdón, pero la placa en la que vos te fuiste contra Alan la hizo el chino. Es una placa bastante, es bastante buena la que formó. O sea que vos estás orgulloso de la estrategia de no decirle furia. No estoy orgulloso de que se fue Cata. ¿Qué? No estoy orgulloso de que ya se ha ido Cata. Pero vamos a destacar las jugadas. Acá estoy, obviamente, levantando la bandera del chino. Y el chino jugador es estratega y es muy buen líder. Perfecto. ¿Y por qué pensaste que los bro perdieron el líder a jugar ayer? ¿Qué pasó ahí? Y mirá, el que desempataba, como dijo mi compañero, era Darío. Nunca explicaron que Darío tenía votos dobles para desempatar, obviamente. Nadie se lo esperaba. Pero bueno, todos sabemos cómo es tanto Darío que quiere estar siempre abajo de un ala. Es como Emanuel. Igual en estas estancias, ¿entendés? Acá te dicen, Falluto, a vos también te gustaba Licha y levantabas por Licha. No, yo nunca estuve en Licha. Yo hice campaña con Licha. pero dice que Darío es vos. Ok. Ahora vamos con el fandom de... De Nico. De Nico, que nadie puede... Bueno, no. Nadie puede parar. Nadie puede creer que exista un fandom de Nico, pero ¿a qué está? No, es verdad, yo re mi bandera. Con Nico no, con Nico no. Yo quiero aclarar algo. Contanos cómo es el fandom de Nico. Son dos, son tres, está él la mamá y el papá. Yo quiero aclarar algo, quiero aclarar, quiero contarles algo. Hay un fandom muy importante, tenemos un grupo de WhatsApp donde hay miles, hay casi mil personas, realmente hay unificaciones, hay gente que pone su esfuerzo, pone su dinero en cada una de las placas. Ay, los quiero. Ay, sí, más tierras. Y yendo a lo que, volviendo un toquecito a lo que decían del camaleón, yo creo que el verdadero camaleón, el que verdaderamente reconvirtió y retransformó su juego permanentemente fue Nico porque logró permanecer en la casa, evitar cada uno de los conflictos y cada uno de los ejes que hubo en las placas y eso también es una forma de jugar sin hacerle mal a nadie y sin lastimar, sin gritar y sin decir barbaridades, él logró hacer un juego que fue noble. Pará, 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 vení, 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 vení. Me gusta él, me gusta él. Pero ¿cuál fue el juego de Nico? ¿Cuál fue la estrategia de Nico que estás orgulloso? Justamente, justamente, por empezar a formar parte del grupo de los Bro, que es un grupo muy parecido al que hubo el año pasado con Daniela, Julieta y Romina por la lealtad y por la unión que tuvieron, eso es un juego en sí mismo. Eso es un juego en sí mismo porque la mejor forma de jugar es no traicionarse entre sí. Perfecto. ¿Y por qué decís vos que el Bro Mascaracol debería de ganar? ¿Por qué Nicolás debería de ganar? No considero que sea el Mascaracol porque justamente a través de las semanas ya pasaron seis meses y Nico sigue transformando su juego y cada una de las jugadas que hizo con los Bro resultaron muy bien y se armaron placas. Sí, espectacular. Se armaron las placas que se tenían que armar y las que ellos querían. Perfecto. ¿Cómo zafó Nicolás que es de esta placa? ¿Cómo zafó Nicolás Nico a la final? Nico va a ir a la final. Escuchen, vamos con la representante que es Papi Licha. Que nos deja sorda en cada vez que va a la tribuna. ¿Ah, sí? No sabés cómo grita Contanos quiénes de ella queremos saber. De ella, ah, pero vos estás en la tribuna ahí pero te deja sorda de una forma. Ay, pues parece curiosa. No sabés cómo grita, bro. No sabés. Defiendo mucho a los míos. Escuchame, ¿cómo que se siente que Papi Licha no está? Pero vos seguís con el espíritu para defender a los Bro. Contanos por qué algún Bro debería de ganar, entonces. A ver, como digo, el grupo fueron cinco Bro y Licha no están. Quedó Nico, quedó el Chino y quedó Baut. Llegaron a la final porque la mitad de la casa es Bro. O sea, eso es una jugada que se hizo afuera y adentro. Y el liderazgo para mí ayer pasó que primero si las reglas de juego se las dicen antes está perfecto. Nadie les dijo que el voto era doble. ¿Cómo que el voto era doble? El líder. El líder ayer Darío tenía voto doble. Ah, que desempataba. Sí, pero cuando fue el año pasado que Cone tuvo que desempatar para que entrara alguien se lo avisaron de antes. No, pero todas las ediciones son diferentes. Pero, pero, ¿por qué no les avisan? Papi Licha. Pero, ¿por qué no les avisan de antes? No, no sabría decirte qué pasó ni tampoco estoy entendiendo lo que me estás explicando. No, porque si se hubiera sabido no, si hubiera sabido el chino Bauti y que el voto era doble el día anterior no hubieran sacrificado un participante. Igual me parece que jugaron mal igual. Si hicieron los buenudos y... Pará, yo quiero decir algo. Le salió todo de casualidad. ¿Qué pina Luchy? ¿Qué le salió de casualidad? Paren, paren. Los fandom paren. Parezco Georgina. Contame qué opinión de toda la situación. Sí. Y creo que le jugaron mal. O sea, de dejarlo que Emma también sea líder. Claro. No, no, ninguno, pobre. Es que no iba... Pero es que ahí no se juega por pobre, pobre, pobre. Es que en esta etapa no podés jugar. Pero pará, yo... A mí no me gusta cuando dicen que logró son caracol. No, yo nunca dije que son caracoles para mí. Pero tampoco es pobre. Si yo estoy compitiendo con gasto. Todo el mundo se mató. Todo el mundo se mató. No, pero Darío es un caracol. Toda la gente que se mató por protagonismo adentro de la casa. Está todo el mundo afuera. Los grandes jugadores... No, no, no. Los grandes jugadores que buscaron protagonismo a costilla de otro. ¿Están todos afuera? ¿Quién de los bros hizo eso? Todos. No, ninguno. ¿De quién hablan todo el día los bros? Tranquilos todos. ¿De cuándo? ¿De quién hablan desde que empezó el programa? Bajen un poco. El primero fue el chino que dijo no le digas más a Furia, díganle Juliana. Y todos se mataron de risa. ¿Quién es Juliana? Tengo un mensaje para Sabrina Arzani y dice Gastón, pedir a Luchi que se la juegue por quien va en esta placa. Furio Martín al 9009. ¿Qué está pidiendo Luchi? Yo no estoy haciendo campaña por ninguno de los dos porque bueno, siempre apoyé a los bros y a Juliana pero la veo muy difícil que la saquen a Furia. No, no la van a sacar. No la van a sacar de ninguna manera. La gente que intentaron sacarla y no la sacaron. Lo mismo dijeron de Manzana y lo sacaron. Para mí lo más coherente era que apunten todos a EMA, chicos. Ustedes nos sacaron a Manzana. ¿Cómo no la sacó a Manzana? A Manzana nos sacó Furia, papi. No. ¿Quién lo sacó? Los bros. Nosotros lo sacamos. Nosotros es todo. Los furiosos no pudieron No es la primera vez que Furia pide Martín 9.009. No, no, no. Es la primera vez, no. Desde que empezó el programa que dice Virginia 9.009, Flora 9.009, Cata 9.009. Ahora le tocó a Martín. Martín a 9.009. Vamos de a uno, por favor. Lelu, ¿tenemos audios? Dale. Vamos con audios, por favor. Así nos tranquilizamos un poco. Sí, por favor. Empezamos. ¿Tenés? Manda algún audio. Virginia 9.009, Darío 9.009. Hasta todos los fue sacando. Te queda bien la gorra para atrás. Sí, para atrás. Dale, vamos. Lelu con audios. Hola, Gastoncito. Me encanta que Sida se picó después que termine Gran Hermano. Tratá de que vaya más días, Laurita. Me encanta todo y Martín al 9.009. Exactamente. Tratamos. Exactamente. Todos están pidiendo lo mismo. En todas las encuestas se va el chino y vamos a ver qué pasa el lunes. Sería muy loco Tenemos otro audio. Muy loco. Hola, Gaston. Buen día. ¿Cómo estás? Te veo todos los días. Nunca me pasan un mensaje. Pero vamos por Martín al 9.009. Vamos, Juli, que va a apagar la luz. Va a apagar la luz. Va a apagar la luz. Ahí va. Cómo se salvó, Nico, eh. Vamos con otro audio, porfa. Hola, se picó. ¿Cómo va a todos? Aguante, aguante, furia. Y esta es una pregunta para Gaston. Gaston, ¿cuál es la final? ¿Cuál decís que va a ser la final? Encima se dieron cuenta que todos creíamos que el chino y furia llegan juntos, pero esta semana se define. Martín al 9.009, gente. Ahora fue. Escuchen una cosa. O sea, si hay algo que me gusta de esta edición era, en la anterior sabíamos, por ejemplo, que Marco llegaba, que Nacho llegaba, estaba como más cantado. De repente, ahora, si vos me decías que en la final no iba a estar el chino y no iba a estar Virginia, yo no te lo podía creer. ¿Entendés? Entonces, ahora tenemos un panorama donde va a estar, para mí, creo, si me preguntás, pero siempre pifio porque esto es lo que me gusta de esta edición, que ahora queda afuera Virginia y Martín al 9.009, un pasito de irse. ¿Por qué? Entonces, para mí queda, mirá si queda Furia, Bautista, que para mí son los que quedan. Y Darío. ¿Y un Darío en la final? Bueno, hay que ver quién se lo roba. Furia, Bautista, Darío y Ema. Esos son los cuatro finalistas. Te lo firmo ya. Pero dijo Santi que eran tres hasta el último momento. Son tres en la final. Por eso, son tres. O sea, cuatro, pero al principio del programa se va a uno y quedan tres. Es que estratégicamente la próxima placa más y sigue, no puede estar. Claro. O sea, el tema que te acordás que... Pero cuatro es. Pero a la final puede llegar con el liderazgo. Pero para, para, para. Ya de a partir de la próxima placa no hay prueba de liderazgo, no hay nada. Sí, si Marcos puede llegar a la final con prueba de líder. Y la placa... Igual vamos a comparar mucho con la edición de que hay todo. No puede cambiar, mi amor. Pero puede ser líder llegando a la final. No llegó con prueba de líder. Sí. ¿Diputiste todo, boludo? Escuchame una cosa. Vamos. No lo más. Vamos a un audio, por favor. Se ofendió Alfa. Vamos a un audio. Hola Gastón, buenos días. ¿Y esta? Te hablo de Uruguay. Quería decirte que el fandom de Bautista mire por él y no mire por Martín. Sí. Porque cuando estuvo el fandom de Martín ahí y estaba Nico y Bautista en placa dijeron que ellos no iban a poner un peso por nadie más que por Martín. O sea que con hacer campaña no solucionan nada. ¿Entendés? Hay que poner los votos. Claro. Bueno, esto también es verdad. Los de las encuestas en realidad yo lo hago más por un chiste que por otra cosa porque después cualquiera que te pone en Twitter que te vota no significa que va a ir a poner la platita para votar. Ese audio justamente fue mentira. Es más, los bros no habían votado. Hubieron placas donde obviamente decidimos guardar y no votar y en lo que es en encuesta básicamente son todos furiosos. Obviamente que van a decir Martín al 99. Sí, pero siempre la pega. Pero hay muchas otras encuestas con más de 60.000 votos incluyendo donde es todo Julián al 99.000. Bueno, yo amo tu autoestima porque en realidad los que terminan sacando es el fandom de Furia. Amo que vos pienses que el fandom de los bros tienen refuerza pero lo que nos demostraron hasta ahora es que donde apunta Furia o el fandom de Furia son los que se van. Hablando de eso, cuando venga Juan, vamos a aclarar algo. Muchas veces... Uy, está picante. Muchas veces los de Furia no logró los de Furia y los de Bro fuimos juntos a eliminar personas. Que ellos se sientan que siempre los furiosos sacan es mentira y ahora cuando venga Juan lo va a corroborar que fuimos en bloques a veces. Exacto. Por ejemplo, no me metes el furioso de una. Acá dice Marcela Oreiro, ustedes digan lo que quieran pero la tarasca las ponen los furiosos. Obvio, es lo único que hacen, chicos. La eliminación de Virginia después de estudiar o algo. Gastón, la eliminación de Virginia por ejemplo no fue solamente un logro del fandom de Furia porque también otros fandoms como por ejemplo el de Bauti o el de Nico colaboraron. Nosotros fuimos con y ahora nos van a matar pero Luchi está acá de testigo pero con ella también fuimos los bro. ¿Sí? Escuchen. Perdón. Hijos de puta. Perdón. Los de Cata también. Y los catistas también. ¿Qué qué? Los catistas también. Sí, Cata salta a la mierda. Gastón, dice Sabrina Erzani, Gastón, imaginate que los bro son todos truchos que ni siquiera fans tienen. Ahí tenés a Toto sentado que es más trucho que todos. Era fan de Cata, era fan de todos. Y se hace el bro ahora. únicamente las únicas amigas que levanté públicamente fueron. Toto es truchísimo. ¿Verdad? Y vos sos imparcial, no sé qué es peor. Pará, pará, pará. Pero escucháme una cosa. Vos en diciembre. Durísimo, Toto. Es verdad, no lo niego y lo saben todos. Obvio, no lo voy a negar. Está orgulloso de ser Patrique. Pero soy la única persona consciente que tiene un poco de cabeza y alza la voz y dice Juliana al 9.009. Pero ¿por qué te reconocen todos? Toto es como una leyenda. Es como Toto. ¿Es como qué? Toto. De a uno, chicos. Vamos a hacer tendencia en Twitter ahora a Toto porque es como... Es un bien de los fandoms. Pero yo lo que no entendía es por qué era tan conocido acá que todos lo nombran como el fandom. Porque siempre va. Y el temor de los furiosos. Ah, ¿sí? Tengo muchos carpetazos para todos. Ok, escúchame. Acá dicen Gastón, no le dejen... No, acá pueden hablar todos pero dice Gastón Toto está encubierto, es un fan de Cata y se está haciendo pasar para tener micrófono. No, mi amor, acá fui... No, acá me llamaron para estar acá. Busca fama, le decía. Acá la culpable. Acá la culpable. Lali nos convocó. Lali es culpable. Necesitaban a alguien picando. Por algo estamos acá. Gastón, decíle a la fan de Papi Licha que ella es la responsable de haber traído a fandom trucho. No, yo supongo. Oye, pará, pero igual era Gastón. ¿Quién es la que dice? Me encantaría estar acá. No, pero me da mucha ternura el de Nico. ¿Por qué la ternura? ¿Por qué la ternura? Porque no es ni... ¿Ves la piensa que sos... ¿Pero por qué ternura? ¿En qué sentido? No, es real. Como el que me gusta como hablás, como tranquilo, así. A mí me gusta... A ver, lo que pasa... Sos coherente. Va a salir el papá de Nico acá por videollamada. ¿El papá de Nico? ¿Lo conoces? ¿Ya? Sí, obvio lo conozco. Obvio. Va a la tribuna. A mí hablas. ¿Qué vas a decir? No, va a la tribuna. Hablo todos los días con el papá de Nico, ¿sí? Y con los amigos y todo. En algún momento va a salir... Le mando un saludo enorme a toda la familia, Gustavo. Ay, yo también. Qué dios, Antonella, ¿eh? Antonella. Yo soy fan de Antonella. Eso, Anto, eso, Anto. Si me decís de alguien que soy fan, Qué linda que es la hija de puta. Sí, muy linda. Anto, y la verdad es viva, es educada. Y de tal palo, te lo quiero decir algo. Chicos, si a mí me tratan tanto de Yeta, me voy a poner una remera de Furia a ver si se va la próxima. Dale, el lunes. Sí, hago un cartel. Yo quiero decir algo. El año pasado se premió. No te enojes, Toto, dicen acá. Amamos los fan panqueques. Igual, pará. No sé quién es más panqueques. Y yo, Gastón, que teóricamente tenía un POTS en diciembre contra la violencia y ahora está compartiendo mi ficción de Furia. No, no, no. Eso me lo dijo tu amiga. Tiene el speech de la catita. Escúcheme una cosa. No, mi amor. La cara me lo hago porque yo te lo iba a decir. Yo lo que tuiteé fue a la semana de haber empezado el juego y después, la verdad, si hay algo que hizo bien Furia fue conquistarme. Y en un juego hizo hace una buena cuadra. Te conquistó la violencia. Sí, me reconquistó. Hay distintos juegos. Por ejemplo, Bautista. Bautista hizo el juego para adentro mucho tiempo. Bautista salió después de dos meses. ¿Pero por qué? Porque hizo durante muchos meses un juego para adentro que no fuera votado y luego un juego para afuera. Ok, Gastón, por favor, leen los audios que no... Leen los... Se escuchan los audios, chicos. Chicos, ¿tenemos audios? Dale, manda. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bueno, te mando saludos de acá, de Jujuy. Soy Ceci. Bueno, aguante Furia. Vamos a la final. Furia se lo merece. Los brotos son unos caracoles, unas babosas. Nunca sacaron a nadie. Una sola vez el chino sacó manzanas, pero fue de suerte, pura suerte. Y bueno, vamos Furia a la final. Sí, va a venir la semana que viene. Sí, escuchen, ¿tenemos otro audio? Hola, buen día, Gastón, Alfa y todos los chicos. Gracias. Voy. Furia, 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 furia. Ella se llama Furia. La amo, la amo. Ella va a ser la ganadora. Buena música que van Luchi y yo voy a bailar. Vamos, música. Música. No la pone Lelu. Música. Salió con ustedes. Para mí. Lelu, él le logró. Para mí Tubi salió con Luchi y Zoe. Ahí va. Esa es la furia. La canción de furia. Vamos Zoe. Esa es la furia. Esa es la furia. Esa es la furia. Martín al 9009. Polián al 9009. Chicos, esa canción se me hace conocida, no es de Martín Pío. pero pará, sacando de los fandoms. Vos no podés hablar porque vos fuiste fandom hasta de Cristian U. Así que dejá. No, mi amor, pará, pará. Fúra, Cristian U. Escúchame, yo soy la única persona que no le dio pantalla a Cristian U que anda rascando la olla con los furiosos para tener un poco de ahí. Sí, se hace un problema Cristian U con todos los furiosos. Yo quiero decir algo. Cristian U está en España pasando música como un duque. La gente no dice por qué tiene que ganar furia. A ver. ¿Cómo por qué? Porque desde el primer día se habla de furia. Adentro de la casa, afuera de la casa, en Brasil, en Uruguay. ¿Discriminación qué hace? No, no, qué discriminación y qué insulto. ¿Cómo que no? Pará, 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 pará. Y cuando le dijeron Pú a Emma, no hubo discriminación y cuando le dijeron déjense de joder. Pero eso no fue cuando le dijeron diferente vara. Se repicó. Es la protagonista. Miran de distinta vara. Ustedes criticaron que Martín, vos diciendo al principio que Martín se había levantado, le dijo algo. Igual, igual los bros. Pero Furia, ¿Furia no hizo lo mismo? Yo no critiqué. Yo dije que Furia sabe cómo hacer pisar el palito y de qué manera se saltaron. Siendo provocador y patotera. Porque ese es el juego. está jugando. No, esa ya no es un juego. Está jugando. Uy, ya está. Perdón, con la bandera. Un segundo, por favor, un segundo. Vengan a los furiosos, por favor. Sí. Escuchen una cosa. Igual, hay algo que no podemos negar es que la edición pasó por Furia por su juego. Sí, pero los bros nunca le saltaron al respeto a nadie y también hay que hacer un juego transparente, un juego... Yo puedo apoyar un juego que no sea transparente. Yo no estoy diciendo que el juego de Furia no sea válido. ¿Quién dice que tiene que ganar un juego? No estoy diciendo que el juego de Furia no sea válido, pero lo que digo es también demos lugar a que mucha gente decida apoyar un juego que no vaya por ese lado, que vaya por el lado porque la gente parece que vaya por el lado del público. Un juego angelical. Cuando yo entré en la casa, yo un día estaba hablando con Furia y viene el chino con un palo de la parrilla y le digo ¿para qué vas a dar eso? Para metértelo en el orto. Lo banco. Bueno, pero Nico, por ejemplo, no le faltó el respeto nunca a nadie. Yo lo que digo, yo lo que digo... Entonces, si lo decía Furia, ay, ¿cómo Furia? Nico nunca le faltó el respeto a nadie jamás y eso nunca hizo campaña contra nadie. Discúlpame, pero si... Si Juliana hace esto y se alaba, pero el grupo bro lo hace, lo critican. Ahí es donde empieza el tema de la vida. Por algo, y bueno, por algo... Pero nunca, nunca hice lo que los bro no juegan como Furia. Por ejemplo, lo de Martín que se paró y la encaró de la marca que la García hizo y Furia lo hizo con Coti. Pero se la rebarrió a Furia por eso. Lo hizo Mauro. Pero se la rebarrió por eso. No, 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 pará, Mauro entró a colgarse de Furia en el momento que entró. Le gesto, porque a uno se le critica y al otro no. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Por quién es? Porque la protagonista es ella. En las películas también a los protagonistas se les hace un montón de cosas que el actor de cuarta no hace. Déjenme un segundito porque chicos, les tengo que contar que llegó a Flow el sabor del silencio en la nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtiberea que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo que lo conectará con su lado más oscuro. Mirá. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mirá el sabor del silencio en Flow. La serie cuenta con la participación de Luciano Castro, Cande Molfese, Sebastián Presta y Gran Elenco. Mirá ahora los ocho capítulos del sabor del silencio y disfrutá vos también de la serie del momento. A vos. Y ahora hay que sumar al fandom, a la guerra de fandoms, a Juan, el fandom de Furia. ¿Cómo le va, Juan? Recuerde agarrar el micrófono. El fan de Gianni Versace. Ah, tenés corbatero, perfecto. Escucha, hay que decirte una hora vos antes. Siempre llegás media hora. ¿Cuál? No, llegué temprano, pero no había para estacionar acá. Ah, ok, ok. Escucha, ¿quién le vale par? Con la furioneta, la furioneta con las banderas. Esa la compraron con el restaurante. Escucha, Juan, bueno, estamos acá todos, por supuesto, supongo que estás diciendo Martina al 9009. Sí, obviamente, y acá veo fandom de Cata, de Gauti, Sí, sí, no, no, ese ya lo tocamos porque parece que hay fandom panquequeado. sí, ella quería picarla, a ver por qué. porque Frida me bloqueó en Instagram. ¿Qué? Sí. Bueno, estaba enterado en Costa. Sí. Pero él no maneja esa cuenta. No, no sé quién la maneja. ¿Por Coy? Pero Coy estaba dentro de la casa. Me bloqueó cuando Coy estaba dentro de la casa. Ah, no sé quién habrá quedado acá. Entonces, no, le decimos a Coy ahora que alguien que le manejaba la cuenta mientras vos, como mientras vos no estabas, la bloqueó. Pero ¿para qué estás pidiendo vos que se vaya a Juliana o algo? No, no fue antes. Es como que me empezaron a insultar porque la dejaron seguir a Fulia. Y yo, yo no la dejé seguir. Entró y no la encuentro. Tipo, no me aparece en Instagram. Y me bloqueó. Claro, bueno, pero Fulia te va a hacer lo importante. Sí, obvio. Juan, ¿te está costando un poco el tema de estar acá con semejantes bros? No, para nada. sinceramente. ¿Te llevas bien con todos? Contanos. Siempre dije, personalmente me llevo bien con todos. En juego sabemos que lo vamos a destrozar al chino porque estamos seguros de eso. Pero nos llevamos bien. Nos vemos el lunes. No, la verdad que, y bueno, y también al primo de Bauti, un gustazo, ¿qué es el primo de Bauti? ¿Me parece? ¿Está ahí? ¿Cómo? El primo de Bauti, Juan Manuel. ¿Cuál? Lo joven que es el primo de Bauti. ¿Viste joven? ¿Cómo que es el primo? No, mentira. Se dice eso. ¿no? Ah, ya estamos, ya estamos con mentiras. No, es mentira. Somos amigos, somos amigos. Ah, bueno, por lo tanto, No, pero, nos llevamos, ¿eh? No, 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 me trucho los fandoms de Lobro. Somos amigos. Me compran auto, eh, antes venía con remera del tío Tona, ahora venía con Versace. No, esto es una cosa de Lobro. Es Versace. No, no, yo le decía a Juan, Versace, Versace. Juan, Juan, yo decía que a Clárez, para allá que estamos acá, que muchas placas, fuimos en conjunto. Sí, pero después, a... Espera, espera, espera. No, a escondidas venían Furry, me enteré Julián, no. Ah, eso nos decían, pará, porque nos decían que los Bro también ponen, sino que los Bro también. ¿Esto es así? No, prácticamente en algunas, en algunas que, en algunas, por ejemplo, con Luchi, que los Bro, querían que salga. Colaboraron. Colaboraron, pero después, además, siempre estuvimos solos. Con Virginia no colaboró. Ya uno. Yo quiero aclarar algo, no es que colaboramos, o sea, gran parte de los votos, gran parte de los votos, en muchas de las placas, fueron, por ejemplo, cuando se fue Manzana, cuando se fue Virginia, en muchas placas, el fandom, tanto del chino, como de Nico, como de Bauti, pusieron un montón de plata con las unificaciones. déjame decirte algo, ¿no te parece que, en esa semana que se fue Virginia, se habían peleado tanto Furia y Virginia, que el fandom de Furia apuntó contra ellas? Sí, pero también el fandom de los Bro. Pará, a mí me convocaron para que votara contra Virginia, yo no estoy loco, yo no me mensaje acá, digo, nosotros colaboramos. ¿De quién mensaje? No, básicamente de ellos. Todos los miércoles, vamos a ser sinceros. Pará, 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 porque no, yo no quiero decirlo que la gente... Esto hay que aclarar. Vamos a aclararlo. Pero déjame contarlo, ahora te doy la palabra. Parece que en la mafia fandom se mueven fichas entre ellos de votar por tal, votar por tal, es algo así. Explícalo. A veces, obviamente nos ponemos de acuerdo y bueno, a ver, enemigos en común, vamos por este lado y vamos, pero después me doy cuenta y me ha llegado información que en alguna circunstancia decimos vamos y hacían lo contrario. Ustedes, pero... ¿Dónde te llegó la información? Porque la única persona... Pará, pará, ¿qué información? Con Licha, por ejemplo. ¿Qué qué? Cuando estábamos votando a Licha nos enteramos que bueno, vamos por un lado y los de Licha estaban votando por Furia. A ver, ahí tenemos a la reina Papi Licha que le va a contestar. Y vos lo descubriste. Y ella lo descubrió en pleno vivo en el programa. La plata que él está hablando es la plata de Lucía. La de Luchi. ¿Qué pasó? Que no el Fandor, sino una persona familiar estaba votando a Furia. Una persona... ¡No! Pero peor todavía. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué no la vas a quemar? ¿Viste? ¡Quemala! ¿Qué novia de Licha? ¡Ah, Mimi! ¡Ay, madre mía! ¡Eso es lo obvio! ¡Eso es lo obvio! ¡Eso es lo obvio! ¡Eso es terrible! ¡Eso es chipea! Pero todos los miércoles... Todos los miércoles... Luchi, ¿qué más? ¿Qué tenés para decir? Mirá, Zoe se descompuso. Esta mafia fandomera. Se descompuso Zoe. Que se arma esto. Me encanta. Para todos los miércoles. Me encanta que tipo que una amistad es ese nivel. Por eso, todos los miércoles se decide. Un segundo que... A mí a veces me preguntan y me mandan, Zoe, ¿por a quién apuntamos este fin de... ¿Ah, sí? ¿Y vos lo que tenés como un canal de... Contanos, Zoe. Va a hablar Zoe. ¿Tenés como un canal de difusión? No, o sea... No, yo tengo un canal de difusión igual que habla... Pero no ponés Martín al 9.009. Coty manda 9.009. ¿En serio? Coty manda. Pero bueno, Coty subió tres días en nuestro hermano y encima ponían 9.009. ¡Claro! ¿Quién es Coty? ¿Quién es Coty? No hay barbera. Coty hizo más que algunos en tres días. Toto también. Gastón no solo de Cata. Toto también era fan de Furio. ¿Fue lo de Benisco? Sí, fue lo de Benisco. ¿Sí? ¿Sue de Benisco o yo no? Es más... Yo del principio quería Benisco. Yo no lo pongo en el Team Boutilino. Yo me pongo en las Furiosas, que es diferente. ¡Ah, no entiendo nada! ¿Fuiste fandom de Isabel? ¡No! Isabel también. Yo te vi bailar con Isabel. No, no, no. Yo Isabel la amo porque... Ah, ¿viste? Este es un trozo, sacámelo. ¿Sabés qué son estos? ¿Sabés qué son? Un baño diferente de Isabel. ¿Sabés qué son? Sindicalistas. Sindicalistas. Que se van cambiando. Le están sacando a la guita al pueblo. Ellos la pasan bien. No, no. Y van con quien quiere. Escuchen, basta. Ahí lo tienen. Nos queda un tema. Quiero preguntar algo más. Dale. Juan Goyano. Balucci. Habla Lucci. ¿Ustedes quieren algún partido político de cual pone plata para los Furiosos o algo? No, no. Nada que ver con lo político. Lo único lindo que tenemos es la gente. Sinceramente, la gente... ¿Y alguna empresa o algo? No, tampoco. No. Escuchen. Ayer Cata acá los apuso. Ellos van por el diezmo. Ayer acá, Denise y Cata los acusaron de que ustedes ya no les queda más plata para votar. Bueno, ahí voy a hablar. Me causa risa porque... Ah, guardaron plata. No, pero el pozo en el que tocamos, primero principal. ¿De cuánto es el pozo? Espera, ¿quién tiene el pozo? ¿Cómo que no puedo decir? Es el Chabar, algo que... Claro, también es para la estrategia. Ya, ella me entiende. ¿Vos te quedás que te sacás un 10% para Juan o algo así? No, no, gracias a Dios. Para el buzo, se compró el buzo Versace con eso. Versace. Bueno, Versace. Es enciado el sistema. Una moneda, una moneda. No habla español. Es la Chabar, escuchá una cosa. Una monedita. Se cae ahí. ¿Quién tiene el pozo? ¿Quién maneja el pozo? El pozo o la unificación, Tana, un sorbido a Tana y el grupo que hay. Y hay varias unificaciones. Ah, ok. La tarasca. ¿Quién maneja la tarasca? Las unificaciones. ¿Y qué? No, nombre, apellido. Bueno, en nuestro caso es Tana. Tana es la... Chicos, es verdad, esto es para el fan de Nicolás. Gastón, tratan de santo a Nicolás y él trató de chupapija y traga a Manuel. No, perdón, voy a aclarar algo. Voy a aclarar algo. Nico. No, aclares que oscurece. Chupapija, yo soy Nico de chupamedia. No, Nico jamás le faltó el respeto a nadie. Es la persona más educada del planeta Tierra. Lo que sí, obviamente... Del planeta Tierra. Obviamente. Obviamente que le hincharon las bolas. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de su personalidad, se aprovechan del buen carácter que tiene, entonces Nico ya está rebalsando y lo único que dijo fue, si me llegan a habilitar una fulminante, se le aclaran el culo. Pero fue como una forma de decir... Además, Nico no puede decir... Es una buena forma de decir... ¿Y somos cómicos? Después no, quiero aclarar... Aprovechan de mi nobleza, lo decía el Chapuli. No, está perfecto. Y quiero decir algo, hay mucha gente que está esperando justamente que se despierte esta parte de Nico, que es una parte más jugadora y más... Quedan dos semanas. No, 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 no. Pero en ese sentido, justamente una personalidad más contestataria, que es lo que hasta ahora se aprovechaba mucho de su personalidad. ¿Viste que dice que los perros son igual a los dueños? Bueno, como que cada fan no les pareció a su... Bueno, chicos, Juan de Cata, funcionará el show. Quiero hacer la creación de las unificaciones. Nosotras, nuestras unificaciones están a cargo. El amigo de... La reviven, chicos. El tribo de Bauti. Yo manejo la de Bautista. ¿Y la plata la manejás vos, la Tarasca? Sí, claro, la tengo yo. Y la decide la familia. ¿Y la tenés vos? La tengo yo. Chicos, déme un segundo porque la gente me está retando que no le pongo los audios. ¿Cuánto tiene? Vamos con audios, por favor. Sí, yo tengo a Adi que mandó y nos escuchó. Buen día, Gastón. Sí, dale. Buen día, Cepico, Alfa. Alfa. Nada, yo decir que hoy, desde hoy, ya empezamos a votar a Martín al 99. Bien hecho. Obviamente, los caracoles afuera. Ok, Gastón, voy a mechar, bancame con el otro audio que voy a mechar. Dice Gastón, pregúntale a Luchi si está peleada con Sabrina. ¿Pasó algo o no? Nada que ver. Gastón, pregúntale a Luchi, por favor, si ella le cree a Alan o a Sabrina. No es cuestión de creer, es... Son distintas direcciones. No, o sea, los dos son mis amigos, estoy para los dos, estuve para los dos, los contuve a los dos. Ya lo dije, Alan se mandó una cagada, lo supo valorar, no supo amar, no significa que sea mala persona. Y a Nazario le amo con toda mi alma. Soy, por favor, te amo, decime la verdad, ¿qué toma Cata? Parece siempre Ida. Ay, pero por favor. Cata es así. Catalina es así, es este blog. Cata toma agua y se pone así. Gastón, pasame audio, por favor. Soy, es lo más, ¿va a ser un programa para chicos? Preguntan, contanos, Soy. Y qué sé yo, no sé lo que me van a proponer más adelante. Voy a hacer panam con Rosy. Ayer, quiero que sepas, voy a contar una intimidad de maquillaje, estábamos todos, porque antes del debate estábamos todos en maquillaje, y Soy se peleó con Marisa Abrel. Porque Soy le dijo, le dijo, estás quemando la cabeza con lo, estaba haciendo, ¿qué, TikToks? No, 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 con Sara era con Laura. Ah, contá. Con Laura. Ay, qué pesada. Con Usman no te pones. Estás haciendo contenido para subirle la marca de mi ropa, está haciendo TikTok, salieron en Camarín porque eran buenas luces, y Laura dice algo así como, Uy, esa música, no sé qué. Le digo, bueno, perdón, o sea, estoy haciendo... La hizo apagar todo. ¡Apa! Tengo que empezar todo de nuevo. 30 millones, última placa, las unificaciones furiosas, ¿cuánto pusieron ellos? Dice, en realidad, Gastón, vos no lo sabés, pero yo te lo voy a contar, los furiosos tienen plata de las marcas. ¿De qué marcas? Por ejemplo, el otro día hicimos de las zapatos de Furia, la marca no lo voy a decir, este, una, y donan, donan, las marcas donan, eso también está bueno. ¿Cómo las marcas? Bueno, pero recién, recién mentiste, recién mentiste. Nosotros no tenemos nada. Pero pará, donan, porque son furiosas, no es como un fan que aportan. Claro, no es alguien que quiere, no, porque son furiosas. Que se lo compró ella, así que vaya a donación también. ¡Ay, pero como furiosas, no es una de por ella! No, no, ya se lo compró ella, Furia, ¿me entendés? Está en su poder, y los dona para Furia. Yo tengo unas medias de Furia, usadas por ellas. ¿Las donás? Yo tengo una... ¡Ni pedo! Yo tengo una tanga. Chicas, sacaste un teletelador. Yo tengo una tanga negra de Furia, ¿verdad? ¿Losotros queremos escuchar la mensaje de nuestros que mandan en la tucucha? Chicos, ¿dónde están los medias? Yo tengo una tanga negra de Furia. ¿Cuánto vale una tanga? Un segundo. Se me está quejando que el programa es furioso. ¿Cuánto vale una tanga negra de Furia? Yo tengo. ¿Furia le dio una tanga cuando se fue alfa? ¿En serio? En Mercado Libre, boludo. ¿La sorteamos acá? Juan, porque la van a necesitar. La sorteamos acá. Eso, eso. Mil pesos el número, dale. Chicos, acá dice, tenemos mensaje de Dolores Blackier, que dice, por favor, Gastón, soy fan de Furia, decí que manden Martín al 99, que hoy no estás diciendo mucho. Juliana al 99, Juliana al 99. Escuchame. Que se queden con las ganas del lunes que Motorola no se va. Lelú, mandá audio, porfa. Elena Fortabat manda un mensaje. Hola, Alfita. Hola, Gastón. Hola, Alfa. Hola, Zoe. Hola, Luchi. Hola. Beatriz desde Rosario. Espectacular la jugada de Darío y Martín al 99. Saludos. Saludos a todos. Y aguante se picó y aguante, Juliana. Soy furiosa de cepa. Gracias. Vamos con otro, por favor. Hola, soy Jessy de San Luis. Los veo todos los días. Los amo. Amé la jugada que hizo Darío. Me encanta que Emma esté. En cuarto final, porque no creo que se vaya el lunes. Nosotros vamos también. Se va Martín. Sí, somos por el fondo. Estamos en la oficina de la dos. Soy Iconic y Furiosa hasta la final. Un beso. Un beso para vos. Y cortamos los audios un segundito. ¿Por qué? Porque tenemos al hermano de Bauti. Está Franco conectado. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Escúchame. Preséntame ya con quién estás, Franco. Agostino. Bueno, estoy con Rosana. Le decimos Rosy. Es una amiga del Team Bauti. Es fan del programa Cepicó. Y, bueno, le pedía si se animaba a presentarse y estar acá conmigo. Perfecto. Franco, bueno, la verdad que fue... Bienvenidos a los dos a Cepicó. La verdad que fue muy lindo tu paso por la casa. Franco, contanos cómo lo viviste. Bueno, la verdad que al principio me costó un poco cuando entré. En la siguiente mañana me desperté bastante cansado y escuchaba a 18 personas hablar. Dije, ¿qué hago acá? Pero después, la verdad, con el correr del día y los días fui agarrando mucho más confianza. Fui conociendo más a los chicos. Y dije, está, listo. La llevo el taquito. Además, son máximo dos semanas. Voy a aprovechar a estar con mi hermano, a estar con los chicos, conocerlos. Y la verdad que la pasé muy bien. Fue muy linda experiencia. Buenísimo. Franco, y Rosana, saben que para mí, si no gana Furia, que por supuesto para mí va a ganar. Pero en el caso que no, mi segundo favorito es Bautista. Cuéntenme ustedes por qué Bautista debería de ganar. Y yo creo que ahora en este último tiempo está demostrando que su capacidad de juego, o sea, su juego se reinventó sin que hablar en las últimas semanas. Lo está dando todo para llegar a la final y creemos que se lo recontra merece. Es la realidad. ¿Y vos, Franco? No, sí. A ver, esta pega que viene va a estar bastante dura. Yo creo que Bauti no tiene el foco arriba de él. Veremos qué pasará, no sé si será Chino, si será Furia, creo que está entre ellos dos, porque bueno, según lo que leo. Y bueno, nada, para las próximas semanas, si vos te sigues en la casa, yo la verdad que lo re veo finalista. Está haciendo tremendo papel, o sea, está bien perfilado. Muy bien, escúchame. Vos sabés, Franco, que yo soy fan de tu mamá, ¿no? Que María es lo más grande que nos pasó en esta edición de Gran Hermano. ¿Cómo alienta? Bueno, estuvo varias veces ahí contigo, ¿no? Hablando con el programa. Sí, sí, sí. Estuvo un montón. Contanos cómo estás vos con la repercusión en Uruguay de cómo, bueno, la verdad que si era conocido Bauti, ahora supongo que los deben preguntar de todo. Contanos eso. Sí, sí, bueno, la semana pasada, no sé si fue hace dos semanas, estuvo mi hermana también hablando contigo acá en el programa. Y es un poco lo que decía ella, o sea, es literal, es monotemático nuestro tema ahora. O sea, siempre cada vez que vamos a una reunión o estamos con nuestros amigos, familiares o gente conocida, es todo Gran Hermano. Y la verdad que eso nos sorprendió mucho porque la repercusión que tuvo es de locos. Mucha gente acá en Uruguay está viendo el programa. Y la verdad que, está, para nosotros obviamente nos llena de alegría porque vemos la cantidad de gente que está bancando a Bauti. Y bueno, también a nosotros nos motiva para seguir adelantando y para seguir haciendo el aguante. Porque la verdad que la repercusión que tuvo fue, no me lo esperaba. Acá en Uruguay Gran Hermano se ve igual o más que en Argentina. O sea, allá en la edición pasada que incluso no había ningún uruguayo. Ah, o sea que... Ahora creo que mucho más. O sea que allá es furor, furor mal. Y generalmente, ¿qué escuchan? ¿Aguante furia o están en contra de furia? Y hay de todo. Hay de todo. De todo. Hay de todo. No es que Bauti, porque es uruguayo, todo el mundo van a Bauti. O sea, obviamente tiene gran parte de apoyo. A ver, contáles, Luchi. Ahí les va a contar algo. Hola, chicos, ¿cómo están? Estuvimos en Uruguay esta semana pasada. Y hablábamos con Nacho, con Rosy. Los fanáticos que son de gran hermano. Pero literal, o sea, nunca nos pidieron tantas fotos en nuestras vidas como en Uruguay. Y vimos muy pocos furiosos. O sea, perdón, no, pero muy pocos furiosos. Sí. Ah, una chica se quiere sacar fotos con nosotros y te decía furia. Estaría todo furia acá, en Uruguay. No, no, claro. En algunas zonas sí son furiosos aparte por las manos. Pero vi menos que acá. Claro, pero bueno. Furia es internacional igual. Sí, obvio. Naciones de Estados Unidos, de España. Franco, Rosana, escuchen una cosa. Bueno, supongo que lo viste anoche, pero lo vieron anoche a Bautista, que fue el que más o menos le entregó el premio. ¿Cómo vivieron esto de haber entregado el viaje y haber perdido el liderazgo a mano de Manuel? Sí, mirá, Bautista, a ver, en realidad, cuando Nico le pregunta a Fulia si alguna vez fuiste al Caribe, yo creo que todo lo que estábamos viendo, dijimos, Nico seguramente haya ido al Caribe o la madre también. Y para mí viene por ese lado a decir, si no fuiste, te lo voy a ceder. Pero Bautista no lo había entregado antes, no le dijo, no, no, que se lo lleve Coy. ¿No te acordás? Sí, sí, sí. Sí, sí, dijo que se lo lleve Coy. Claro, dijo que se lo lleve Coy. Escuchame una cosa. Igual, Chico. Sí, decime, Rosana. No, yo iba a opinar algo que hablábamos bastante, en realidad, es que si bien los premios están buenos, es algo que un poco es una carga que te juega un poco en contra, ¿viste? Siempre es como, ah, el que tiene premio no se merece llegar a la final, o no sé, como que te pesan un poco los premios después cuando ya se va acercando al final. Entonces es como, no sé si Bauti también eso lo olfatea un poco y tampoco le interesa como demasiado los premios físicos que están dando ahora en el camino, sino más que nada llegar a la final y ganar, obviamente. Mucha gente dice, no, prefiero que lo gane tal o tal porque no gano nada todavía. Y es verdad, o sea, para mí los premios que te ganan ahí adentro de la casa pesan bastante. Perfecto, chicos. Zoe, ¿tenés algo para preguntarles a los chicos? ¿O Luchi? ¿Alfa? No, 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 cero. ¿Cuál? ¿Los chicos? Es decir, tenemos... Ah, para, 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 para. Franco, ¿vos conocés a tu primo que está? Porque dicen que está tu... Sí, primo, primo de sangre. Facito. Fran, Nicoba, Tobias. ¿Quién es? ¿Sí sos primo? Un gran Juan. Ah, bueno, escuchen. No sé, nunca me lo van a develar. Muchísimas gracias, Franco y Rosana. Saludos, Franco. Nos vemos pronto. Saludos, Franco. Gracias por la invitación y saludos a todos por ahí. Saludos a Luchi, Zoe, a todos los chicos del Team Brock. Un abrazo grande y vamos, por favor, Lelu, con audio. ¿Tenés? Mándalo. Hola, Gastón. Hola, Alfa. Hola. Hola, Zoe. Hola, Luchi. Soy Tris desde Rosario. Espectacular la jugada de Darío. Y Martina, el 9009. Saludos. Saludos a todos. Y aguante ese picó y aguante Juliana. Soy furiosa de cepa. Acá somos re imparciales, Martina. Este audio se acaba de repetir. A la imparente a uno, chicos. Me atacan todos. Se están explicando todo. Un aplauso para la estrategia de Darío, ¿eh? A ver. Esa persona ni un aplauso mío merece. Un aplauso en una cosa. Zoe, ¿vos cómo lo vivís? ¿Vos apoyás a alguien o no? ¿Ya te da todo lo mismo lo que pasa dentro de la casa? Porque no es la verdad. A Zoe, no importa qué se compra el fin de semana. No, no, no. No importa. ¿A mí no salió? ¿A mí no salió? Se ganó el auto. Te dieron el auto ya. A mí me gustaría que llegara a final Nico y Bauti. ¿Qué querés? ¿El chino? Me llegó en el canal. Me llegó que Zoe pidió fotos en su canal. ¿De qué? Que Zoe pidió en su canal que le pasaran fotos de Bauti y Nico. Para apoyarlos. Vamos, Nico. Ah, muy bien. O sea que vos apoyás a ellos, a los dos bros. ¿Por qué no al chino? Gracias, Zoe. ¿Por qué no al chino? Con el chino siempre hubo una razón medio tóxica. O sea, nunca conecté con el chino. Aparte siempre te expuso el chino. Las placas que tuvo, te mandó plata. El chino te tracionaba y si te tracionaba te voy a tracionar. El chino se hacía el amiguito mío y por atrás me daba. O sea que, ¿ah, sí? O sea que vos estás pidiendo a Martín al 9009 también como el resto de la argentina. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo a su rato. Ahí está. ¡Ah, Zoe! ¡Refetí, Zoe! ¡Refetí, Zoe! ¿Cómo? Las superpoderosas te tomamos partida. Te dieron el auto ya. Vení, Aluchi, ponete al lado de Zoe con la gorra. Con la gorra. Háganme este. Bauti no va a estar muy contento con lo que acaba de decir Zoe. Bauti no va a estar muy contento con lo que acaba de decir Zoe. Un segundo. Toto, vení acá, la foto. Vení, Toto, vení. Vení, vení. Háganme. Vení, vení. ¿Qué es eso, por favor? No, chicos. ¿Qué es esto? Ah, no, no, no. Si quieren, si no, no. Dale, eso. No, las superpoderosas no hacemos campaña. Si no, separamos el juego. Pero Martín al morir. Si corta la gorra de fustia. Indirectamente. Martina 99, muy bien. Muy bien. Gracias, chicos. Chicos, perdón. ¿Qué? Pará que Toto es del fandom de la nera Capristo, quiere hablar también. Bueno, vamos a revisar de conmigo. Chicos, esperen. Hoy vimos un representante de cada uno. ¿Por qué hay tres de furia? Tengo esa duda. Vos, pero vos sos, vos sos de furia. Porque se la banca, loco, somos re imparciales. Vamos a ver cuántas se la banca el lunes. Vamos, vamos a ver. Ay, qué lindo, quiero que sea lunes. Ya quiero que sea lunes. Ya quiero que sea lunes. Se repudre todo. ¿Estás todo? Yo quiero que sea lunes para ver el martes a furia. Imagínate que se haga furia, o sea. Toto, te hago uno, chicos. Decí ahora tu opinión. Vos que lo bancás a Conti. ¿Qué pensás? ¿Quién es? ¿Quién es? Al Orelay. Nadie se acuerda. Al Orelay. A Eleonora. Era fan de Loreley. De Eleonora era fan. Por eso no te puede ver a vos. De Ariel era. También, de Ariel. De Valkyria. El lunes. De Valkyria. ¿Quién se acuerda de Valkyria? Yo soy fanático de todas las ediciones. Sí, en Bahía Blanca. Pará, ¿y quién se acuerda de Vicky Urulegui? Sí. Me amaba yo. Yo era fan de Vicky Urulegui. Hablemos de Auro. De su relación con el Seguir. El Toto tiene el escudito de Tamara acá. Hay un cartel ahí que se abrió de Auro y hablan cualquier cosa. Tamara Paganini. Tamara Paganini, dice Toto. ¿Quién? ¿Qué pasa con Tamara? ¿Qué pasa con Tamara? ¿Qué pasa con Tamara? Él también, es del fandom. También era fan de Tamara. Y yo voy a decir algo. Con esto, Gastón, te vas a dar cuenta que soy fanático en el Gran Hermano. Menos visto, me acuerdo de que había dos grupos. Resistencia Blanca y Los Montonegros. Los Montonegros. ¿Vos sabías? Te voy a dar un dato color. ¿Sabías que de las dos ediciones que no son canon de América, de Gran Hermano, esta era la casa? Sabíamos. Esta es la casa de Gran Hermano. Sí, esto. De eso estábamos hablando y de la casa que está acá al lado gritaban y se fueron a comer el asado. ¿Y podemos conocerla? Sí. No, es que es esta. ¿La estás conociendo? Es esta. Este era. Este era. ¿Estás cuadrado? ¿Está pisando? Acá va a hacer un cuarto. No, ve. Mirá las cámaras. Está pisando. Estamos en la casa de Gran Hermano. Pará, y el bar de Telefe es también una casa. Esa era mi casa. ¿Tú? ¿Esa era mi casa? ¿Ustedes van a tomar algo a Telefe al fondo? Esa era mi casa. Es donde yo estaba en Gran Hermano. En los primeros casos uno. Ahí es donde llevaron la vaca. Afuera estaba la vaca. ¿Ustedes cuánto tiempo realmente de su vida le dedican a Gran Hermano? Todo el día. ¿De qué laburan? Pará, ¿de qué laburan? No, no, no. Yo tra... Toto, 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 toto. Hola, hola. Sí, fan de Toto. Fan de Toto. Mirá, Toto, 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 toto. Alfa al 9.9. Yo voy a decir algo. Alfa al 9.9. No, no, todos trabajamos. Todos trabajamos. No sabés la plata que maneja Papi Licha, boludo. Está bien. Y si por eso está con todos los fans. Me está perdiendo. Todos trabajamos. Todos trabajamos. Yo tengo trabajo. A ver, que cada uno de día... ¿Cuánto puedo quemar? Muy bien, Luchi, decilo de vuelta. A ver, empecemos. ¿Qué laburás y estudiás? Cada uno de qué laburás. No, no, no. No pasa nada que no estudies. Ya estudié. Bueno, ¿de qué trabajás? En una inmobiliaria. ¿De qué? ¿Mostrás deptos? ¿Rimax? Alfa, no juzgues. ¿Rimax? Ningún trabajo. Ah, mirá vos. Son los que se pelean por la comisión, ¿no? No, no me peleo. ¿Y qué hace que no estás mostrando departamentos todo el día? Y se toma un franco hoy. Oye, franco. Yo no estoy todo el día con esto. Yo manejo... Pero ¿por qué lo hago? Una parte... Él maneja, él maneja la recaudesta. Él maneja... Yo voy todos los miércoles, todos los domingos a la gala. Con Lali trabajamos en equipo. Y después hay otro equipo atrás. Está bien. Que es el que mira todo el día, eran hermanos, todo lo que está haciendo Bauti. Ese equipo no trabaja. Bueno, Toto era fan de Gustavo Jodurcha, dice. ¡Toto! A ese le hiciste una psicológica a vos, ¿te acordás? Contanos. ¿De qué trabajás, Toto? Si querés. No, pero hasta hace un mes estaba trabajando en unas obras sociales de nivel salud. Ah, muy bien. Tenía hace ratos en esas oficinas. ¿Y ahora? Pero en estos momentos no. No, no, bueno. No por problemas internos. ¿De qué dividimos? ¿De qué dividimos? Ahora vive de la unificación. ¿De qué dividimos? Yo vivo de Nico porque tengo ahorros. Yo tengo ahorros. De la unificación. A ver, y el fan de Nico... Por eso el junta de todos. Yo lo sigo con el celular, obviamente, pero eso no quiere decir que no labure. Yo soy asesor en la legislatura y hoy vine porque... ¡Es político! ¡Político, Luis! Se cagó. No, vine... ¡Es mileísta! ¡Es mileísta! Vine porque me lo pidió el papá de... ¿De qué legislador? Vine porque me lo pidió el... ¿De qué legislador? Vine... Vine... No, no, para los días. No, no, para los días. No, vine... No, vine... Gastón, es mileísta. Está por decir que la unión capaz de... Vine porque me lo pidió el papá de Nico, pero eso no quiere decir que esté todo el día el pedo mirando. No, 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 no. ¿Es político? No, no, no. Y si es político... Pero pará, que sos síndico. No, pero qué... Pero qué, hay que investigar a los políticos en la legislatura porteña en este momento. ¿Cómo? Estás en la legislatura porteña. Sí, trabajo hoy. Trabajo. Sí, pero no soy ñoqui, trabajo todos los días. Un segundo, un segundo, no le vamos a preguntar porque tenemos un amigo en común con hashtag papelicha, así que vamos a ir a... Pero puedo decirlo. ¿De qué laburamos? Yo soy licenciada en economía y trabajo en una empresa multinacional de finanzas. Ah, listo. O sea, plata le sobra. Y manejan... Ella maneja la recordación de todos los... Pero trabajo en horario de asia, entonces trabajo de la una de la mañana a siete de la mañana. Lava plata. Después se encuentra con... Se encuentra con Toto y Toto le dice... Todos los que son riego país. Se encuentra con Toto y Toto le dice, junté mil de furia, tres mil de Catalina, cuatro mil, vale, listo. Chicos, silencio que no, pues estamos poniendo audios. Dale, le lo manda. Hola, se pico, soy Jessy de San Luis, los veo todos los días, los amo. Gracias. Amé la jugada que hizo Darío, me encanta que Ema esté en cuarto final porque no creo que se vaya el lunes, se va Martín, Martín al 9009, soy iconic y furiosa hasta la final. Un Iconic. ¡Hay un Iconic! ¡Hay un Iconic! Apareció un fan de Ema. Al final hay un fan de Ema, chicos. Vamos con otro, por favor, que encontramos al Iconic. ¿Cómo va? Qué bien estuvo ayer Darío. Los Bro lo hicieron manipular para que le den el liderazgo a Bauti. Creen que los Bro se lo cedieron, pero no, se querían matar y bueno, bien, excelente Darío. Y aguante, furia a la final, furia ganadora. Furia es gran hermano. Ninguna duda. Muy buenos días, le hablo a Roxana desde Jujuy, miro el programa todos los días, gran hermano no me lo pierdo, aguante furia, furia a la final. Gracias chicos. Queremos los audios de nuestro grupo. Un aplauso para Darío. Un aplauso para el jugador de Danío. Para Darío. ¡Vamos! ¿Qué jugador de Danío? Soy aplaudersa que está aplaudiendo. Escuche. Lucha y decir. ¿Vas a ver de la historia de Juan? A ver. Bueno, yo soy licenciado en sistemas, aparte soy cantante, amo cantar para los centros jubilados. ¡Ay, cantá amigo! Vale. Para los centros jubilados, me encanta, para los abuelitos. ¡Ay, me jodé! Sí. ¡Ay, qué botontera! Me caí bien. Es que con la unificación de furia van a poner... ¡Volvese a los furiosos y tipo... Va al centro jubilados. ¿Y después por abajo? No, no. ¿Sabés a dónde va el centro jubilado? Es de los hipoacúsicos. ¿Vos vas a tocar la guitarra? A ver. Le he pedido tanto a Dios. Ah, canta bien. Ah, bueno. Que al final oyó mi voz. Canta bien, boludo. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el juego. Martín al 9009. Se levanta Paco de la puta y te recontra, caga trompada. Chicos, dejen de humillarlo a Toto. Él tiene derecho a ser fan de todos. Vamos con otro audio, por favor. Chicos, pero ¿a quién quieren humillar? Si yo los carpetazos ahí, yo los tengo. Hola, buen día. Toto es el campaleón de los fandoms. Hola, Alfa. Hola, amor. Yo soy Gucci. Acá bancando siempre a las superpoderosas. Las amo. Las amo. Amamos. Amamos. Chicas, ¿cómo se llevan con los fans superpoderosas? Soy. Muy bien. Bien, oye. ¿Qué les hubo las más neutras de todos? El, ¿cómo que...? Ah, ¿pero qué pasó? O sea, ¿en qué sentido? Ah, no, no, tenés con los fandoms. Claro, con los fandoms de las superpoderosas. El mejor fandom no tiene Luchi. Igual le regalan de todo a la hija de mil. Sí, eso es verdad. La esperan de todos los programas y le regalan de todo. Está una acá afuera. Zoe, contanos cómo te llevas con Rosina, dice. No, reían la verdad. Re mal. La verdad. A ver si les juro, ¿qué voy a decir? Zoe, por favor, contanos qué es de la relación de verdad entre Rosina y Luchi. Que digan ellos, yo no me voy a meter en su relación. Somos amigas. Somos amigas. Y la verdad, la pregunta atrás. Pero vos lloraste por ella y dijiste estoy enamorada. ¡Uy, Alfa, la concha! ¡Pero también por Nico! También por Nico. Por Nico también. Por Nico también. Y por Nico también. ¿Va a pasar algo entre ti? Es como Toto. Vas a terminar con Toto. Vos terminás con Toto. Es como Toto de Gay. Es como Toto de Gay. ¿Qué más gay, Toto? Tengo una mía para presentarte. Tengo una mía para presentarte, Luchi. Tengo una mía para presentarte. Florencia, Florencia. Chicos, vamos con otro audio que tenemos. Toto, ¿te gusta Lucía? ¡Ah! ¡Belísimo! Vamos a armar el... ¿Cómo es el...? Es muy linda igual. Pero yo voy para otro lado. Se armó un jipeo. Se armó un jipeo. Un deliz. ¿Te gusta más Alfa? No, para mí está con Alfa. No, chicos, me agarro Flor Cabrera antes que Alfa. Perdón. ¿En serio? Flor Cabrera más linda, perdón. ¡Oh! ¿Florencia no ingresa? ¿Te doy antes qué? Chicos, vamos con otro audio. Dale, Lelu. Hola, se picó. Buen día a todos. Yo quería decir algo muy importante y que es... Qué lindo que está el fandom de Nico. No sé cómo se llama, pero muy lindo. Muy bonito. Chicos, así no se puede. Así no puedo. No puedo venir así. Enganchaste, enganchaste. Enganchaste. Mirá vos, pico. Vamos con el otro. Se picó. Este mensaje es para Zoe, para Luchi. Por favor, juegénsela. Digan Juliana 9009 porque esta vez todos juntos lo vamos a sacar. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Las superpoderosas estamos Juliana. Chicos, confíen en lo que decimos nosotras. ¡No se va a ir! ¡Vamos! ¡No se va a ir! ¡Ema, no son boludos! ¡Esa es la Zoe de la gente! ¡Apunten contra otra persona porque Juliana no se va a ir! O sea, fue una buena final, chicos. O sea, ya está. ¿Saben por qué también...? No la van a sacar. ¿Pero saben por qué también está bueno mano a mano entre Martín y Juliana? Sí, que sea Martín el domingo, el lunes. A ver, las cartas están dichas, pero también tienen que apostar y gastar. Y a la final va un solo bro. Se desgasta el fando. Gastan el dinero que tienen. La estrategia es que un bro solo gane. O sea, el ganador y uno solo, chicos. Seamos sinceros acá. Chicos, muchas gracias a todos los fans por haber venido. A todos y a cada uno porque todos forman parte del espíritu de Gran Hermano. Sigan apoyando a sus preferidos. Zoe y Luchi, ¿algo que decir? ¿Algún mensaje que pasar? Gracias por invitarlos. ¿Alguna marca que agradecer? Vamos a agradecer a Pascornu que me dio esta campera. Acercate de vuelta al micrófono. Pascornu te dio todo, la amo, es mi amiga. No, 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 la campera se dio. Ah, te dio la campera, perfecto. Es una grosa, gracias Salfita. Yo lo agradezco a Bonomi. ¿Quién te dio a Bonomi? ¿Qué hace con Bonomi? Herencia Argentina. Herencia. A Bonomi, muy bien. A los budines de la abuela. A Versace. A los furiosos por este regalito que es Alfano. Ah, a vos, a Versace. Le agradece a Donatella. Este regalito, así va para Gastón. Muchas gracias. Y se ha formado un nuevo shippeo. Luto. Luto. Amigo, pero estoy justo a esto todo. Luto. No, Luto, 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 Luto. Ya tenemos una persona para presentar. Yo no quiero a nadie. No quiero a nadie. Está perfecto sola pirateando Luchi por todo lado. Dejenla en paz. Chicos, muchísimas gracias por este sepico. Las gracias a vos. Vamos a ver el lunes qué sucede. Martina 99. Martina 99. Ah, ok. Más vale que... Nos vamos a encontrar. El domingo te veo en los ex. Nos vemos el domingo... Yo no voy. A los ex. ¿Por qué no vas? ¿El domingo qué hay? Ah, vos no vas a hablar. Ah, no, no vas. Voy yo, en serio. Escuchen una cosa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Recuerden que el lunes es feriado gracias Lelu y no hay sepico. El martes vengo. El martes vengo a festejar. Yo no es mi día, pero el martes vengo a festejar. Chicos. Esperá, ¿podés una aclaración antes que me maten? Porque siempre las chicas de las baunices me están matando y ya saben cómo son en las redes. ¿Quiénes? Las baunices. Las baunices es el grupo de shippeo o de la pareja de Bauti y Denu. Y que Denu también tiene su fandom porque siempre toman a las baunices como fan de Denu. Entonces, la aclaración es que son de la pareja. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Hasta luego. Y si se perdieron este vivo, nos ven a las 23.30 por KZO. Chau, chau. 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 Chau.